La mayoría de Daniel Ruiz para Enrique Ponce, el último toro de su vida en esta plaza de toros con 63 paseillos. Ahora devuelve la montera a Pablo Aguado. Los dos integrantes, Roca Rey y Pablo Aguado. Vamos a ver si hay suerte. Cambia la dinámica de la tarde. A Enrique Ponce le tocó un buen toro para que pueda despedirse de su plaza de Bilbao. Sería muy bonito y muy justo y muy merecido. Bueno, entonces hemos hablado hablando de Enrique Ponce de torreros importantes en México. Y bueno, evidentemente luego ha habido torreros, un torero que se ha considerado, que lo consideran mexicano, un torero que toma la alternativa en México, que tiene sangre mexicana por el entrenamiento percante que se ve en Aguascalientes. Es José Tomás, un torero que allí consideran como suyo. Por supuesto. En España tanto cartel como la figura española. Algunos nos vamos a dejar, Domingo. No, no, son esos tres. Porque luego ha habido torreros con Eloy Cavazos, también están en España. Pero han tenido, digo, buen cartel, han tenido... Transmisión, pero ha habido verónicas muy buenas y moletazos sueltos de gran categoría. Sí, el toro me gustaba la condición, pero se afligió muy pronto. Ya sacándolo para afuera, se afligió lo que hacía el animalito, era defenderse. Una pena, porque no... Uno puede pegarle moletazos a gusto, pero claro, no puede ligar ni bajarle la mano, ni... Pero así no será. Y hemos visto el brindis al padrino de la alternativa en el Ponce. Me imagino que un torero también muy querido. Sí, hombre. Me siento orgulloso de que sea mi padrino la alternativa. Mi padrino también con formación en Nimes, mi padrino en la México. Y estar hoy aquí en esta tarde tan importante para él es muy bonito. Ojalá podáis terminar la tarde saliendo. En el único sitio donde Enrique Ponce no ha confirmado la alternativa a Pablo Aguado ha sido en Madrid, porque se la confirmó Alejandro Talavante. Vamos a ver si ahora sale un toro. El toro que Ponce se merece para despedirse de su plaza de Bilbao con un gran triunfo. Ojalá. Ojalá.